Hija de famosos, famosa ya por sí misma, desde hace un año empezó a triunfar en el mundo de la canción. Lolita nos canta ¡Abrázame! Abrázame, dame calor, abrázate a mi dolor, porque sin ti muero de amor. No puedo detener mi corazón, cansado de latir por tu distancia. Amor jugando, te has evaporado, malogrando para siempre mi existencia. Abrázame, dame tu amor, abrázame, dame calor, abrázate a mi dolor, porque sin ti muero de amor. La noche cae en penumbra, sobre mi alma desierta, y en sueños te llamo a gritos, suspirando tu presencia. Abrázame, dame tu amor, abrázame, dame calor, abrázate a mi dolor, porque sin ti muero de amor. Devuélvele la vida a mi mirada, y acércame tu piel sobre mi pecho, y notarás mi herida dilatada, empapada de nostalgia y de recuerdos, recuerdos que han dejado cicatrices, en el campo de batalla que sostengo. Donde habita la noche cae en penumbra, donde habita la nostalgia y la esperanza, de un recuerdo que se pierde como el viento. Abrázame, dame tu amor, abrázame, dame calor, abrázate a mi dolor, porque sin ti muero de amor. Abrázame, dame calor.